Esta noche han tenido ustedes ocasión de conocer a los candidatos y también de conocerme un poco mejor a mí. Y espero haberles transmitido mi ilusión y mis ganas de cambiar la Comunidad de Madrid. Yo creo en los valores, yo creo en lo que digo, yo tengo ganas de liderar esta alternativa limpia frente a los avances de la izquierda. Tengo la confianza en que el domingo las fuerzas que no son de la izquierda podamos sumar y para eso les necesitamos. Porque esta vez cada voto suma para el escaño, cada voto va a ser posible un cambio en la Comunidad de Madrid. Y solo nosotros vamos a ser capaces de hacer frente a la izquierda, porque solo nosotros tenemos el coraje, la limpieza y la determinación para hacerlo. Nosotros queremos defender la libertad, queremos defender al Madrid que madruga, queremos que cada vez que se paguen impuestos eso vaya de verdad al bienestar de los madrileños. Queremos proteger a las familias, queremos que por fin la educación sea un ascensor social, que el niño de la familia más pobre tenga acceso a todo en Madrid. Y queremos seguridad y que en Madrid se respete el imperio de la ley y se ofrezca seguridad a los madrileños. Tiene que acabar. Nosotros al final somos los que vamos a liderar esa alternativa frente a la base de la izquierda. Se ha acabado su tiempo señora Monasterio. Gracias. 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 Gracias.